Hola mucho amigos y muy bienvenidos a mi amigo Felipe y tenéis un nuevo video para que se ve más al canal y bueno este video es algo más diferente totalmente diferente es una parte de mi vida osea es algo muy interesante como pueden ver si te trae así yo me pinte el cabello mi cabello por primera vez yo me pinte el cabello yo no grababa el proceso porque en realidad no me dejaba no me dejaba grababa el proceso yo me pinte el cabello yo me pinte el cabello y bueno si de nuevo tan bonita tan bonita tan bonita suscríbete a este canal y ative la campanita para que venga suscríbete a mi canal y bueno y si te gusto este video dale like a este video y comenta porque cualquier idea cualquier idea de en cuenta cualquier idea de en cuenta cualquier idea de en cuenta y abajo te pueden dar todas mis canciones y no olvides que se les encanta y bueno amigos vamos a hacer un video antes de todo eso mi cambio de nuevo no es tan sorprendente amigos tan sorprendente amigos porque ahora yo me pinte me lo pinte o me pinte mecha yo quise primero mecha californiada pero entonces fuimos yo fui con mi papá fuimos fuimos a la tienda para conseguirse y no habia vienen estos colores porque es el colocio de familia de otros paises aquí venezuela no viene casi nada ese lado viene venezuela no 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 es tan no es tan extremo que digamos no es tan sencillito una mechita y somos 5 mechitas y mas no no tenia los materiales por eso una mechita de vez una pocha y a lo que voy a montar vamos a romper yo quería que yo quitarme el modelo pero no tuve no conseguí ese colo vamos 1 2 3 amigo no se nota no se si se nota algo este es mi pelo flanchado porque bueno algunos videos va a salir pero un poquito jolado y vamos a decirle adios adios cabellos negros porque vamos a decirle este cabello va a aparecer en mi video vamos a decirle adios 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 cabellos migen adios cabellos negros adios cabellos colorantes adios cabellos sirenados agua venid adios adios cabellos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!